muy bienvenidos al unboxing de esta caja que tenemos aquí que bueno chicos ya hablé muchas veces de ella y hoy traigo aquí el unboxing del mario kart premium pack 8 hoy les traigo aquí la uu que me acabo de comprar hace nada así que bueno chicos vamos a proceder a abrirla vamos a abrir esta tremenda caja que bueno es un premio parte de una caja premium que tiene algunos contenidos adicionales lo que tiene lo vais a ver aquí ahí está enfocándolo bien si mario carlos que tiene que traer consigo con una de 32 gigas los cables de alimentación para cada cosa de la huida que en paz con la hdmi un montón de cocina hace por lo que veo interesante vale 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 como no vamos a proceder a abrirla vale aquí tenemos el resto así que abrimos por aquí mira no tiene cielo que bien no tenemos que usar el cuchillo porque iba a cuchillar o sea todos los que estáis aquí no vamos a abrirla y os voy a enseñar a ver lo que tiene que interesante viene y ahora aquí están mis primeras cosas de la huyo mis primeros momentos con esta tremenda consola aquí tenéis el mario carocho que bonita es un poco de mario carocho aquí también le en serio ah no sube por las paredes y los techo con mucho sin límite que bueno esta tarde tendréis un gameplay del mario carocho bienvenido a nintendo network premium parece que tengo cosas premium ya que yo compraba la la cámara loco aquí como estáis viendo tenemos un cable de alimentación yo creo que este será para la wii creo que es el mismo casi el mismo que el de la wii no es más casi lo que pasa que tiene distintos colores como es aquí esto va a ser el de que en paz imagina o no es que yo que siempre no no es que no creo que os interese mucho vamos a enseñar más contenido de la caja aquí tenemos como soporte como soporte muy bonito aquí tenemos un soporte para el buen pastro que puede ser o para la guía también bastante bonito y no tiene nada que ver vamos a ver aquí aquí tenemos los cables hlm súper interesante también veamos qué más tenemos por aquí aquí tenemos un soporte aquí donde se pondrá con una red aquí y aquí tenemos con lo que se localiza el mando algo así con lo que se localizará el campo como que nos manda la wii no como este tránsito a ver si lo encuentran por aquí veis yo creo que tiene algo que ver con este otro así que bueno chicos esto es muy bonito también y hemos dejado hemos terminado de abrir esta primera caja rápida sencillo y muy bonito bueno bonito barato como se quiere decir aquí viene lo interesante vale aquí viene lo interesante aquí viene lo que importa porque si no esto no podríamos pedir madre mía pedazos de cachorro madre mía que nos han traído aquí dios tanto el amor hermoso primeros contactos con la wii con el gamepad de la wii me estáis viendo ahí transparente transparente los botones super cómodo dios que no me cae ahora tiene una cámara aquí son guapas mira que chulo mira todo control battery power esta madre mía todo lo que tiene colegas volumen máximo palito táctil y todo por favor como la mintendo DS quien no ha tenido un palito táctil de la Nintendo DS y lo ha perdido quien quien aquí la estáis viendo la wii y la veis por detrás super bueno la colega aquí tenemos el gamepad esta es la edición negra para que veáis que yo no soy racista que a mi me gusta todo me gusta todo me gusta todo se llama el color vamos a abrir esto no sé si se estará viendo bien lo más seguro es que no se esté viendo el completo es que porque lo tengo así pero bueno no os preocupéis que se lo cortaré bueno chicos aquí tenéis a ver vamos a quitar esta caja de aquí la vamos a mandar un poquito la mierda aquí tenéis la wii 1 vale yo pensaba que iba a ser más pequeño que la wii normal pero es que lo que estoy viendo es que es un bicharraco pero no es una wii bastante más grande que la otra eh aquí tenemos los cables de alimentación para cada cosa carla cdmi pues lo quiero ver más cdmi aquí viene el soporte con el que la podremos conectar a mi capturadora de la de media y bastante guay chicos bastante guay muy bonita la caja muy bonito el contenido aquí tendremos seguro para la que tenemos cuatro entradas usb para tu y esto como lo meto ahora como mola como mola chicos como mola esta caja pero bueno la voy a tener aquí de recuerdo para toda la live para toda la live para toda la live la vamos a tener aquí bueno chicos madre mía que bonito le voy a poner esto todo aquí el mario carocho aquí lo veis el original señores malo mía esta tarde vais a tener un primer gameplay de mario carocho por favor aquí en el canal de gaby donde ya sabes que la verdad es estar justo que 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 porque no tiene polla porque no tiene pene esta cosa si no se lo comí entero ay que bonito por favor y aquí tenemos el compas aquí de chicos espero que os haya gustado este unboxing primero unboxing hace tiempo que no hacía uno aquí tiene la cajita premium pack punto de contenido y si queréis comprarlo están en las masas 300 euros la verdad es que está muy bien pero para porque hay también ofertas de de una caja premium pack de wii uu con super mario bros uu master de juegos pero la verdad es que esta te sale por 10 euros más encima con un juego que ahora mismo vale 60 pavos así que está bastante bien y esta tarde tendréis el primer gameplay de mario carocho aquí en el canal de gaby espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao